Usted está muy bien posicionada en nuestros estudios de opinión pública. ¿Cómo valora usted que como vicepresidente de la República, que se ha enfocado mucho en la parte social, tenga una imagen incluso mucho mejor que el propio presidente de la República? Bueno, precisamente porque a mí me toca desarrollar una parte de lo que significa gobernar. Y por supuesto que gobernar es muy complejo y el presidente tiene muchas más responsabilidades de las que yo tengo. Sin embargo, el presidente realmente es un hombre que uno siente el cariño de la gente cuando camina con él, cuando vamos a los pueblos, cuando estamos en las comunidades. Es un hombre que muestra un respeto absoluto a cada una de las personas que se acercan a hablar con él. Y por supuesto está lo que generan la opinión ustedes de los medios de comunicación, que puede tener una enorme influencia precisamente en esas percepciones de popularidad o impopularidad. ¿Ante esa alta imagen en encuestas no le tienta un evento a la candidatura presidencial? No. No. No.